¿Qué es el valor de la economía internacional? Joan Mele ha dedicado 41 años de su carrera a la economía internacional. Desde hace 10, emprendió un proyecto llamado Banca Ética, con el que se pretende promover un uso consciente del dinero, financiando empresas que aporten a la cultura, el ambiente o a la sociedad, dejando en segundo plano las utilidades de la entidad. No pensemos solo en el precio, miremos el valor de las cosas. Es preferible pagar un poco más a alguien que lo hace aquí en condiciones humanas, que algo barato, que no sabes quién lo hace, nos han engañado, hemos caído en la trampa de querer consumir mucho a precio barato, consumir mucho no es bueno, el planeta se está destruyendo. El objetivo de este es que el dinero que normalmente se lleva a los bancos comunes circule entre los emprendedores de la ciudad para reducir los índices de pobreza del país. A esta iniciativa se unirán empresarios locales. No financiar porque este tiene los mejores indicadores, sino financiar porque este está apoyando a la mayor parte de la comunidad y comprar a estas personas porque tienen mejores producciones, no están contaminando las cosas y están contratando a personas en el territorio mismo que ayude a desarrollar una economía local. Este tipo de bancas aún no tiene sucursales en Colombia. Ya Chile cuenta con una y la mayoría de países de Europa. Quien desee más información puede ingresar a www.bancaeticala.org.